Como toda mujer, tengo algo en común, soy celosa del hombre que amo, soy tan amante, impetuosa, rebelde, voraz, caprichosa, violenta y audaz, como toda mujer, como todas, Como toda mujer, a menudo me da, por callar injusticias y luego llorar en silencio, o explotar corazón. Hola, 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 hola. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá porque comienza Mujeres, un programa hecho con amor. Sí, por supuesto, con amor y con cariño. Exactamente, con mi amiga Sonia. Hola, buenas noches, muchas gracias por estar acá, les mando un besito. Y con mi amiga Inés. Buenas noches, ¿cómo están chicas? Bienvenidos a toda la audiencia. Muy bien, bienvenidos a todos, a todos los que nos están mirando, a todos los que nos están escuchando, porque hay gente que nos está escuchando hoy que no nos puede mirar pero nos va a escuchar. Bueno, primero quiero hacer un saludito, un saludito muy especial para Florcita, porque le están haciendo, está haciendo un tratamiento con el tema de la boca, una cirugía. Y bueno, entonces le mandamos un besito grande para que le vaya todo bien, que no tenga dolor, que no le da nada y que salga todo perfecto. Porque una cirugía siempre es una cirugía. Claro. Bueno. Mucha fuerza, saludos, Flor. Exactamente. Te queremos, Flor. Todo bien. Te queremos, Flor, te queremos. Bueno, después, bueno, saludos, después vamos a mandar a todos los saluditos, a todos, ¿no? Bueno, al corralón de Santanita. Que yo quería pagar. Bueno. Pagar las deudas. Claro, hay que pagar las deudas, chicas. Bueno, después tenemos que pedirles un favor, si ustedes tienen el número de algún abogado o abogada, que nos manden, porque tenemos problemas con la peluquera, con la peluquera de Inés. Nuestra compañera Inés tiene un problemita con la peluquera y quiere hacerle un juicio, me parece. Pero yo la veo hermosa igual, ¿eh? Que tendríamos que hacer juicio a la peluquera de Inés. Me hizo el corte de Natalia Aureguiro cuando decía muñeca brava, mirá cómo te volviste. Está hecho una muñeca brava. Siempre y cuando no te haga el corte de la novia de Chucky, todavía. Ojo, te digo que la novia de Chucky estaba bien, ¿eh? A comparación. A comparación de mi flequillo, tiene razón. A comparación de este flequillo, a la peluquera le digo que un juicio de una. No se merece menos. Bueno, a ver, consigna de hoy. ¿Es lo mismo amar que querer? O cuando uno dice, ¿es lo mismo decir te quiero o decir te amo? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Interesante, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo porque yo creo que querer podemos querer, no sé. Yo quiero a mi mueble, lo quiero porque me gusta, porque está ahí mi cama, quiero. Pero amar es otra cosa. Sí, yo pienso, por ejemplo, querer uno puede querer un montón de cosas. Vos podés querer, qué sé yo, no sé, querer, querer disfrazarte colegial. Querer, qué sé yo, no sé, querés algo y bueno, vas, lo comprás, lo agarrás, lo tenés, pero amar es otra cosa completamente distinta. Y bueno, yo pienso eso. ¿Vos, amiga, qué decías? Claro, yo digo que hay una diferencia, digamos, una pequeña diferencia entre lo que es te quiero y te amo. Porque, qué sé yo, te quiero le podés decir a un amigo o quiero esto, pero amar es algo más profundo, más hermoso. Claro, no sé si es hermoso, es más profundo. Hermoso depende, si el amor es correspondido, es hermoso. Y si no, es un amor mentiroso también, porque a veces... Exactamente. Porque es otra cosa. ¿Ustedes dicen te amo así, así decir te amo porque te amo o dicen te amo cuando realmente sienten que amo? Claro, ese que te llama un día y ya te... Dos diferencias tengo, porque cuando yo estaba con el papá de mis hijos, un tiempito me agarró el, como que me enganché y le dije un día te amo, hijo. ¿Y eso qué es? Eso es de novela, me dice, yo te quiero y ahí terminó y dije yo... Y yo dije, bueno, bueno, quedó ahí, se apagó para siempre. Sí, y con mi pareja que estuve 12 años, él me había dicho que me amaba para toda la vida y que por más que él no esté conmigo, que él siempre me iba a amar y que no iba a dejar de amarme. Esas cosas que tienen los hombres, qué va a ser verdad, si te ama, está con vos, quiere estar con vos, si te ama. No, no es verdad. Esa costumbre que tienen los hombres que te hablan una vez, dos veces y ya te aman. Y te siguen, o se separan, te siguen diciendo te amo y en realidad no es verdad, no te ama a nadie, porque si te amara estaría con vos. Claro, te cuidaría. Te cuidaría, te respetaría, te valoraría. Estaría a tu lado acompañándote en todo. Exactamente. En tus fracasos y en tus... Encima mi amigo de Paraguay hace poco me dijo, amiga, él te usó. Y yo, oh. Bueno, en realidad sí, porque vos lo ayudaste para que sea abogado. Lo ayudaste, lo ayudaste. O sea, lo desaznaste. Todo. No, él no puede decir que... Si habla de mí, habla de lleno. Claro. Si habla de vos, habla. Hablamos. Pero bueno, no importa, Dios es justo y él es el que ve todas las cosas, ¿no? Ah, pero chicas, todo vuelve. Estoy hablando, estoy diciendo cosas de vieja. Todo vuelve. La realidad es esa, que todo vuelve. Es un boomerang, como dice algo, ¿no? Exactamente. Si vos hoy, por ejemplo, estás mintiéndole a alguien, y bueno, saco, te van a mentir a vos también. Olvidate. Lo que uno da y lo que uno hace, lo tiene que dejar, y bueno, no esperando que eso vuelva, que sé yo, viste, de corazón, lo que uno da es bueno. Pero lo malo que uno hace, siempre vuelve. Sí, sí. Yo a veces no estoy, por ejemplo, de acuerdo en esto que dice que amar es darlo todo sin esperar nada a cambio. No, no. Yo para mí no es así. Todo el mundo dice así, ¿eh? Que amar es darlo todo sin esperar nada a cambio. Para mí no. Para mí yo doy amor, yo amo a alguien y pretendo que me amen. Si no, con el amor de uno solo. O sea, un amor correspondido a eso. Claro. Exactamente. Tampoco le vamos a dar y que no nos dejan a cambio. Ay, papá, yo escuché. Yo le, a veces le daría, por ejemplo, pero no amor. No, no, darle se le puede dar. Darle se le puede dar, pero no amor. Si todo vuelve, eso no estaría volviendo. Claro. Sí, sí. Así que bueno. Sí, bueno. ¿Vos estabas por decir algo? No. Ah. Y bueno, digo. Es como que... Tenemos alguna parejita por ahí. Nada. Siguen, siguen. Y hay otra nueva que... Ah, bien. Estoy esperando. Se están anotando, se están anotando el currículo. Se quedaron en verse estos días. Ah, bien. Por ahora. Amiga, tengo algo para preguntarte. Bueno. Cada vez que Marisa me quiere preguntar algo, medio me asusta. ¿Cómo se llevan Capricornio y Tauro? Oh, bien. Muy bien. Se llevan muy bien. O sea, Tauro es como que tiene más ambiciones, más proyectos, más... Y Capricornio también, pero lo tiene más Tauro. Pero lo que es en la relación, si son compatibles, sí, 100%. Compatibles en todo. Muy bien. Bueno. Mira que los Taurinos son súper... Escucha a vos. Que te estás siguiendo en todo. No, no. Le estoy diciendo... Le estoy diciendo a la persona que me preguntó, le estoy diciendo... Escucha a vos. Bien, bien. Escucha a vos. Claro, sí, sí. Todo lo que te da es como que del alma, del corazón, viste. No será mucho, pero te hace sentir como que estás plenamente satisfechando. Muy bien. Bueno, yo por ejemplo te digo una cosa, ¿no? Yo soy Capricorniana y yo no sé si Tauro tiene más ambiciones. Y sé que le gusta mucho el vivir bien. No, ambiciones en el proyecto, digo yo. En los proyectos. Claro, en sus proyectos. Porque yo, yo soy súper ambiciosa. Sí, sí. Los Capricornios ambicionamos mucho. Somos muy ambiciosos. También en Taurinos, ¿eh? En sus proyectos son muy ambiciosos. Sí, sí. Es como que dice, este es mi proyecto y lo tienen que cumplir, lo tienen que llegar y cumplir ese proyecto. Bueno, habre nacido en una fecha equivocada, pero amigas, soy de terror. Cuando digo esto, lo tengo que cumplir, lo tengo que cumplir. A rajatablas, le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pesa y le... Me salga bien, me sale mal y si me sale mal, vuelvo y vuelvo y vuelvo. Claro. Soy como la tortuga que se creía paloma, ¿viste? Que se tiraba para volar. Hasta que no hay que decir que era adoptada, bueno. Sí, el Capricorniano o la Capricorniana está acostumbrado, digamos, a los tropiezos, pero no a las caídas. Ajá. Siempre. Bueno, yo me he caído muchas veces, pero siempre he logrado levantarme. Chicas, la verdad que para mí el lema es, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces sos capaz de levantar. Claro. Eso para mí es ley. Cómo no comer ni ajo ni cebolla el fin de semana. Para mí eso también es ley. Chicas, no se come ni ajo ni cebolla el fin de semana porque uno nunca sabe lo que le depara el destino. Opa. No se puede comer las dos cosas al mismo tiempo. No, ni ajo ni cebolla el fin de semana. ¿Cómo vamos todos con eso, Marisa? Yo no como cebolla, ajo, ni durante todas las semanas. No pasa nada, chicos. Pero nunca se sabe. Claro. ¿Cómo es que dicen? Agua, pimienta. Venga. Agua y sal y pimienta. Sal y pimienta. Nunca se sabe. Así que bueno, por eso yo... También está el tema ese que te dicen te amo y hacen cosas con otras personas diciéndote te amo. Es medio raro eso, ¿no? Una manera rara de amar a una persona, ¿no? Hacen, por ejemplo, qué cosas. Qué sé yo. Que una persona te diga te amo y qué sé yo. Y sale con otra. Sale con otra. Es como que te dice una cosa y otra, ¿no? Y hace otra. Es medio raro también eso. Pero si vos lo decís por los hombres, los hombres son así. Y los hombres y las mujeres también. ¿Sabés lo que me di cuenta en las aplicaciones? Bueno, que vos, por ejemplo, hablas con alguien y te hablan hasta determinado horario. Y de un horario para otro no te hablan, no te dicen nada, nada, nada. ¿Qué estás haciendo? No, ¿qué estás haciendo? No. ¿Es casado, chicas? ¿Es casado? ¿Es casado? Ah, cuando te ponen un horario determinado, sí, por supuesto. Es que cuando llegó... Ni te estás trabajando, te hablan, te hablan. Bueno, cuando llegue a la casa, no puedo usar más el teléfono, olvidate. O te tiene una carpetita, o te bloqueó, o te tiene por allá abajo, o te silenció. Entonces, viste, nada. Es casado. Claro. Seguro. Sí, o tiene a alguien. ¿Cómo le encabra? ¿Qué alquiloma a los tipos casados? ¿Qué querés que te digan? Bueno, mira, si yo creo que si un tipo casado está buscando en otro lado otra cosa, es porque en la casa no lo tiene. No lo tiene. No lo justifico, ¿eh? No lo justifico. Siempre me puse a pensar en eso, ¿no? Un hombre casado, que vos lo ves como que es feliz, todo lo que vos quieras, pero después como que busca en la calle otras cosas, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué tiene esa actitud y esa manera de ser, no? Yo, por ejemplo... Siempre me hice esa pregunta. Yo, por ejemplo, digo, ¿no? Porque nosotros no, no, este... A ver, estoy fijándome los datos, chicas, porque, la verdad, no puedo conectarme. Porque pasa, a veces pasa eso, ¿no? Que, qué sé yo, que tienes la mujer, y vos la mirás la mujer y es hermosa, por ahí es un poco... Las veces decís, guau, ¿no? Pero, sin embargo, es un hombre que mira en la calle otras cosas que uno no entiende esa actitud del hombre. Y tanto de la mujer también, ¿no? Sí, la mujer también, ¿no? Porque hay hombres que le dan todo a la novia o a la mujer o a la que sea, pero también buscan en la calle algo que, qué sé yo, que no encuentran la casa, ¿sí, no? Sí, también puede ser. O será un goloso, una golosa. Hay mujeres que tienen novios y, sin embargo, molestan a los novios ajenos también. También, también. No sé, qué sé yo. Ay, no entiendo yo esas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Quieren todo para ella? Me ha pasado, pero últimamente ya no. Ah, muy bien. Ah, pensaba que estaba pasando. No, no, le ha pasado. Te querían quitar el novio. Le ha pasado. ¿Ahora te quieren quitar el novio? ¿Viste? O a veces estaba feíto, ¿no? Cuando estaba con ella, estaba feíto. Te pasa todo lo que está lindo. O feíta. Y bueno, después empezás que está lindo, que lo ve lindo o que le ve hermosa. El hombre se pone, depende cómo lo tratan y la mujer también. Claro. O sea, chicas, no sé, qué sé yo. ¿Cómo depende el hombre se pone? A ver, si ella lo tiene bien, le deja que se vista como él le gusta, peinarse, cortarse el cabello, se ve distinto que cuando estaba con la otra. Lo mismo es la mujer. Yo digo la cara. Yo digo la cara. Lo mismo es la mujer. Sí, sí, yo digo la cara, la arreglo. Cuando uno está feliz, se pone determinante. Y la mujer es a ver si lo dejamos que se ponga feíto porque cuando sale en la calle decimos, entonces para que no lo mire nadie. ¿En serio, amiga? Es bueno. ¿En serio, amiga? Me parece un osito despeluzado. ¿Cómo lo vas a dejar que se haya hecho un croto para que no te lo mire nadie? Yo tengo una amiga. A mí me encanta que me lo miren. Bueno, yo tengo una amiga que le dice a un novio que no se arregle, que sé yo, que sea gordito, que tenga todo, nada importa. Pero porque ella dice, entonces no lo mira nadie. El gordito es solo para mí. Entonces yo le digo, no, 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 conmigo no va eso. Conmigo es arreglarse, ese vestidito todo lindo. ¿Viste? Tanto así de que, bueno, le ha pasado que se puso lindo y lindo y más lindo y después se lo quisieron llevar de vuelta y le dije, no, querida, olvídate. Es mío. Es mío, lo tuve que trabajar. Le tuve que cortar el pelo, lo tuve que arreglar, le tuve que, no sé, ponerle algo. Lo dejé que vaya de vuelta al gimnasio. Claro, ¿viste? Y al final te lo quieres sacar. Bueno, querida, como dice mi sobrina. ¿Por qué no te lo tenías así cuando lo tenías vos? ¿Qué te crees? Como dice mi sobrina, joete. Joete. Muy bien, acá tenemos a Florcita, saludos. Besos, Flor. Ezequiel Valgorria que dice, hola, Sonia, madre, Inés. Hola, ¿cómo te haces? ¿Niñito? Eze. ¿Niñito, Ezequiel? No, ese, ese. Mira que mi hijo se llama Ezequiel, después hay otro. No, ¿qué es ese? Ese, ese gordito. Ese. Bueno, es mi nieto. Gracias, mi amor. Me viene la abuela. Mira que hay muchos Ezequiel, ¿eh? Sí, hay muchos. Se llama Ezequiel Valgorria. Sí, Ezequiel, bueno, se llama así igual. Igual, nosotros mandamos saludos. Por eso me llama la atención. Bueno, vamos a mandar saludos y besos a Ezequiel. No sabemos qué es Ezequiel, pero bueno. Un besito ese. Pato Cruz, hola, chicas. Hola, Pato. Inés, te quiero amiga. Ay, gracias, Pato, yo también. Gladys Duarte dice, hola, bellas, ¿cómo están? Hola, Gladys, ¿cómo estás? Viviana Cisneros dice, buenas noches, chicas. Ezequiel dice, hablen de acuario. Ahora te vamos a hablar de acuario, ese, dale. Ya hablamos de acuario. Sí, en un rato hablamos de acuario. Alfredo, no. ¿De quién mandó saludos? Dauro, Gladys. Gladys mandó saludos. Alfredo Murat dice, saludo de parte de Freddy desde Pinedo, Chaco, para Inés, mi prima y ustedes también, chicas. Gracias, Freddy. Siempre presente, Chaco. Gracias, primo. Saludo a la prima. Darío Gómez dice, buenas noches, chicas. Juan Pablo García, buenas noches, chicas. Hola, Pablo. Hola, Pablito. Pablocito, del grupo. Juan Pablo García. Ah, sí. Bueno. Silvina Milán. Hola, saluditos. Hola, Sil. Es el Kilba y Gorres, una pizza napolitana. Sí, ja, ja. Ando con unos antojos hace como no sé cuántos días con el tema de las pizzas. Bueno, yo, yo, te juro, ando con un antojo de las pizzas, no sé qué me pasó, pero ando hace como tres días. Mira que mi tía fue mamá a los 63 años, ¿eh? ¿Cómo? A los 63 años fue mamá a mi tía, el último hijo. A los 63, ah, mierda. Así que hay que cuidarse. Bueno, yo tuve una amiga que a los 56 años fue mamá. Y bueno, ¿viste? Es mamá. ¿Quién dice? Yo, chicas, la otra vez me dijeron, te haré madre. Y yo, mandé el WhatsApp y le llegó a Jesús, dije yo, porque únicamente con un milagro podía hacerme madre. Así que vos. Ahora sí. Y tus nenas, madre, yo, un hermanito. Yo ya dije igualmente, cuando vea que baja del avión. Ah. Si baja con un crío, me dejo la peluca rubia y agarro la valija y sigo. Capaz que por eso te dijo, te haré madre. Me dijo la peluca negra y se iba a agarrar la valija y sigo. No, ¿sabes qué pasó, Marisa? Lo entendiste mal, capaz que te dijo, te haré madre en el sentido que te iba a venir con los hijos. Me iba a venir con un chico por eso. Yo dije, no, gracias, madre soy. Era el combo completo. Por eso dije, sí, cuando baja del avión, viene con un crío, me dejo la peluca negra, agarro la valijita y sigo. Ahora, si lo veo que viene solo, entonces levanto el cartelito, me dejo, saco la peluca negra y en otro cartelito. Eh, acá estoy. ¿No? Así. Claro. Haceme madre. Haceme madre. Intentalo. Imagina a tu mamá. Mamá, voy a pedirle. A mí no me gustan los chicos, la verdad no me gustan. Mis hijas son amigas que adoran. Todavía que nos saludamos ya nuestra amiga Lulú, Ceci, viste, que están pasando re lindo allá. A ver, es una pizza napolitana, sí. ¿Quién? 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 No, 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 ese fue Sequierba y Gorria. ¿Quién? 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 ¿Quién desaparece en los findes? ¿De quién hablas? ¿De quién hablas, Darío Gómez? Hacete cargo, amigo, eh. ¿De quién estás hablando, Darío Gómez? Yo, de que estoy en la página de mayores 50. Desaparezco. Y tengo un grupo de WhatsApp. Mi hija me dijo, mami, se te perdió el portón de la casa. Yo no sabía. Se te perdió para entrar. Para entrar el portón de mi casa. Eso fue lo que me dijo. O sea, es como dice mi amigo Jorge DJ, que lo amo, mi amigo del alma, te mando un saludo. Cuando se abrió la jaula. ¿Cuándo lo vemos a Jorge DJ? Y volaste, mi amiga, después no querés volver a la jaula. Pero bueno. Silvina dice, hola, hola, bellas. Este muchacho, papá, a ver, no sé, como el primero que habló. Silvina, ¿verdad? Dijo que se le cortó la transmisión a él. Silvina Milán, le mandamos un saludito. Hola, bella Silvina Milán. No puedo hacer nada. Zulema López, el que engaña es un HDP. Opa. ¿Y sí? Tan directa, imposible. No, no, pero y sí, y sí. El que engaña es así. Yo no tolero el engaño ni la menuda. Voy a tener que decirle, y te quiero HDP. Exactamente. No abre, viste que es así esta internet. Yo hago una pregunta, ¿no? Vamos a hacer una pregunta como una encuesta. Sí. Esther Gallardo, hola, ¿cómo estás? Si te llega a engañar o pasa algo, ¿le darías otra oportunidad? Hola, hermana. ¿Le darían otra oportunidad? Si te engañan. Si me engañan. Engañar. No era tan difícil la pregunta, chicas. Y te dije sí. Ella dijo que sí. Le darías una oportunidad, bien. ¿Vos? Pero después cada vez que me acuerdo le decís, ¿vos? ¿Por qué? No, no, no. Por eso. Chicas, cuando uno perdona, perdona desde el fondo de su corazón, perdona desde el alma, perdona todo. Entonces, si estás dispuesta a perdonar, no tenés que recriminarle absolutamente nada. Lo que pasa es que yo como canalizaría el motivo, o sea canalizaría el tema. El motivo que te engañan. Mira, me gusta otra. Porque te engañan y a veces la culpa lo tiene uno. No. Yo no vengamos con eso. No vengamos con eso, que la culpa la tenemos nosotras porque nos engañan. No. Está como esa mujer que dice, él no me atendió por eso. No lo cuida, porque yo no me cuido, no lo cuide, todo eso. O sea que yo estoy dando una opinión nada más. Es lo que escucho que dicen, yo lo engañé porque él no me cuido. O yo lo engañé a ella porque ella no me cuido. Puede ser que pase eso. Sí, porque no lo cuido que lo engañe. Lo engañe. ¿Qué? ¿Hay que seguirlos? ¿Hay que así ser tóxico para que no te engañen? No, no, chicas, no. Claro, porque si te lo va a hacer, te lo va a hacer igual. Yo pienso que no. Yo pienso en eso. Y después, bueno, lo tóxico y la tóxica también. Que yo no estoy de acuerdo, no sé, porque si te lo va a hacer, te lo va a hacer igual. Así que, déjalo. Soltalo. No, sí, el tipo que se infiela hay que soltarlo, ya está. No, a tu pareja mismo o a tu novio, también lo mismo, tenés que darle la libertad de que haga lo que quiera. No, porque si vos lo tenés como que sos tóxica o tóxico, es como que yo siempre digo, si lo voy a hacer, lo va a ser igual. No, 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 yo no soy celosa. Jamás, bueno, ustedes saben, yo siempre les cuento, yo no soy celosa, pero para nada, ¿eh? Nunca en la vida se lee a nadie. Este, hay gente que, bueno, vos decís, ¿a qué hora saliste hoy y te dicen, ay, qué tóxica? No, eso no es ser tóxico, eso no es ser tóxico, pero porque es una pregunta y nada más, pero no. Yo no sé, yo sé, era toxicidad, porque sí, yo también pienso que cuando alguien te quiere engañar, pero no, por más que vos hagas lo que hagas, te van a engañar igual. Lo hacía la vecina de mi casa, antes cuando mis hijos eran chiquitos, venía una amiga, el marido era amigo de mi papá. Y él hablaba con ella y le decía, venía, toma mate, total, acá, te vas a ver con mi amigo. O sea, el mismo amigo le hacía que la mujer esté con otro, en mi casa. Ah, mira. O sea, y el hombre decía, ay, no, mi señora, no me engañan porque ya no va, no sale a comprar, no sale a ganar, todo el día está en casa. El único color que va, enfrente. ¿Y enfrente? Enfrente pasaba todo. Ya, viste, no, no. Ay, yo le tenía una bronca cuando... Yo también tengo un amigo que una vez me comentó de su pasado, que tenía a la mujer y él amaba, o sea, le amaba mucho a su mujer, pero miren lo que le hacía a la mujer. Ella se ponía tóxica, como que, ¿dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿A qué hora? ¿Por qué llegás? Y era ella la que le estaba engañando a él. Y lo hacía ese de ponerse tóxica para que él no se diera cuenta que, bueno, que ella lo estaba engañando. Eso es muy normal, porque siempre se dice que cuando vos desconfías tanto de la persona, desconfías tanto de la persona, es porque vos sos igual. Porque vos sos la que haces las cosas, porque si no, ¿por qué voy a desconfiar? Si yo, por ejemplo, no tengo esa maldad, ¿por qué voy a desconfiar de la persona que tengo al lado? Y después cuando se descubrió eso, es como que se le vino el mundo abajo porque dijo, ¿cómo? Tanto que me decía y me cuidaba que esto, y ella vino y me cagó de esta manera. Claro. Entonces, como que le cuesta volver a hacer... Es porque la mujer es brava también, ¿eh? Sí. La mujer cuando caga, caga fuerte. Entre la mujer y el hombre no sé quién es más brava. No, chicos, yo toda la vida siempre dije, nosotras somos muy jodidas. La mujer es muy jodida. Somos un bicho raro que el hombre nunca va a tener que conocer. Cuando se juntan, cuando se juntan los amigos, cuando se juntan las amigas. Ah, depende, depende. Hay tipos que son pero re de cam, que son insoportables de lo... Sí, es verdad, hay tipos que son súper insoportables. A ver. Ah, mira acá está. Papá, sí. Sobre que las mujeres sabemos guardar más secretos. Hola, ¿cómo están? Dice Esther Gallardo. Marcela Gutiérrez dice... Hola, hermana. ¿Cómo estás? ¿Estamos? Sí, estamos. Juan Pablo García, no sé qué puso. ¿Qué? Esto no es un pitufo, no sé qué es esto. Es un abrazo. Eso no es un abrazo. ¿Dónde es un abrazo? Es un cosito con ojos. Estuvimos pensando a ver si los perdonamos o no. No, yo no. ¿Vos qué decís? No perdonás, vos no perdonás. Yo no perdonaría. No daría una oportunidad ni perdonaría. Bueno. Si mis ojos vieran. Si tus ojos vieran. Si tus ojos vieran. Bueno. ¿Y si te cuentan? No, yo si me cuentan no. Si me cuentan, no se lo diría y lo tendría, empezaría a observar hasta que esté segura. Y una vez que esté segura, no perdono. No, no está bien. Yo creo que... No daría una oportunidad. Yo creo que si es mucho el dolor, me parece que uno no perdona. Si es mucho el dolor, no... Yo no podría a lo mejor perdonar y todo. Porque si te duele mucho el tema este del engaño y eso, es medio como al cuete. Porque después toda la vida lo vas a recordar. Después estás el antes, bueno, el antes y el antes. Pero yo hablo de un después, ¿viste? Claro. Bueno, yo digo, o sea, cuando te engañan, si te engañan, te mienten. Y si te mienten, yo no tolero la mentira. Si te engañan, te mienten. Y si te mienten, no te aman. Claro, exactamente. Entonces, como que qué me venís a decir o qué me venís a pedir, ¿no? Vieron que mi consuegra está... Sí. Perdonen que le corte así. Pero como estamos hablando del amor, su marido, hablé con él, estuve... Y me contaba él que él es hijo único. Y que el único amor que tuve, yo le he escuchado, me dice, de los 14 años que conozco a Graciela, nos casamos. Nunca más estuve con otra mujer. Es el amor de mi vida. Y acá estoy luchándola por el amor de mi vida. Y yo me quedé, me emocionaba, ¿viste? Claro. Porque está re flaquito, si lo ven, chica, está re flaquito ahí al lado de la cama de su mujer esperando. Y le abre, y le abre, le dice, mi sos, el gran amor de mi vida. Sí. Te necesito, tus hijos te necesitan y... No, eso se llama. Si vos me escuchás, apretame la mano, le decía, ¿viste? Yo le veía que él tenía tantas ganas de saber que ella lo escucha. Y eso es un amor del alma. Sí. Es el amor del alma. Sí, sí, es verdad. Yo una persona me dijo que alguna vez, si tuviera que irse él primero, le gustaría ir mirándole a los ojos. Bueno. Un detalle muy fuerte, ¿no? Bueno. Sus declaraciones. Mi chico, mi marido me dijo que quería morirse al lado mío. Y fue así. Y fue así, se murió al lado mío. Una alegría que uno veía. Pero él, él siempre dijo que él sufría ataques de pánico y cuando le agarraba ataques de pánico, esté donde esté, él volaba para mi casa y decía, yo me vine a morir al lado tuyo. Claro. Y bueno, lamentablemente fue así, pero bueno. Claro. Sí, a veces, a veces también, o sea que yo siempre, vieron que una vez le dije que existía varias clases de amor, tipos de amor, el amor eterno, el amor del alma, el amor ceniza. Así que, bueno, hay diferentes tipos de amor, el amor ese que vos decís, que vos comentás, Inés, es el amor del alma. Es un amor en donde, él no encuentra otro lado, es todo para él. Tiene, como vos decís, sí. Tiene mellizos. Sí. Y tiene dos varones más. Claro, sí, sí. Tiene hijos de gente. Es un amor del alma. Sí. Claro. Sí, sí, pero bueno. Así que, bueno. Pedimos disculpas. Sí, bueno, no importa, estamos mal con internet, pero como el programa se graba, después sale y bueno, cuando lo ven repetido lo van a ver todo. Así que quédense tranquilos, bueno, por eso seguimos hablando y listo. Y queda un poquito desprolijo una parte, pero bueno, ya está. Quería hablar un poquito del, podemos hablar un poquito del evento. Primero, ¿no me podés decir algo de Acuario? De Acuario. ¿Qué quieren saber sobre Acuario? Bueno, decime qué le va a pasar a Acuario. Bueno, Acuario este mes tiene un mes lindo, tranquilo, no hay grandes sorpresas, pero sí está en una etapa de mucho amor porque el eclipse que está viniendo. A veces nosotros no vemos el eclipse, pero hay esclipses que vienen que es con Scorpio, Acuario y Géminis. Así que es un momento, un mes medio intenso en todo, en el amor, en las cosas y en los proyectos. Así que Acuario, este es el mes de Acuario, va a salir del pochoclo y del cine. Va a salir del pochoclo y de Netflix, vos decís. Sí, de cine, Netflix, todo. Bueno, vos qué decís, que Acuario tendría que activar más. Salimos para el boliche. ¿Tendría que activar más para el boliche? Claro, más salidas para el boliche. Escuchá, escuchá lo que te están diciendo. Abrir un poco las puertas, la ventana, las persianas, todo, Acuario, ¿eh? Porque estamos en eso, el eclipse. No quedarse metido ahí, siempre en la misma rutina. No, siempre en la misma rutina, no. Tiene que hacer un poco, cambiar un poco, renovarse un poco en todo. ¿Tiene que hacer ejercicio o no? No, 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 no. No, yo estoy diciendo en lo que es la personalidad del Acuario. Tiene que renovarse un poco en todo. Es como que, es cuando decimos, a veces, voy a renovar el placar y voy a sacar lo que no me sirve, lo que me sirve y así. Es como que ir limpiando un poco eso. Fijarse en lo que le sirve y lo que no le sirve. Dejar un poco la quietud, así, esa paz, esa cosa y salir a tac. Sí, sí. ¿No? Sí, ¿y cómo vamos? Hay que bolichear. Y mira cómo vamos ahora, cómo estamos. Bien, vemos, a ver, no sabemos si estamos o no estamos, pero bueno. Me voy a dejar de decir, mi amiga, te voy a decir mis ojos lindos. Ah. Mis ojitos lindos, ¿eh? Ah. Porque mira que yo tengo mis ojos lindos, bueno, pero como por acá anda una con ojitos lindos, bueno. ¿Tú te quieres iluminar en los ojos o se te están iluminando los ojos por algún motivo? No. Mi amiga, no, por ahí le andan diciendo mis ojitos lindos, cosas lindas, ¿viste? Ah. Cuando te tiran bombones, te tiran... O te tiran cosas lindas. Ah, sí. Qué lindas. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer? La que puede, puede. La que puede, puede. La que puede, puede. Ah. Este... ¿Por qué vos lo decís por ojitos? Claro, ojitos. Ah, sí. Muy bien. ¿Qué tienes ojitos? Ya, que déjale el aire. Y bueno, vos, eso te pasó por ir a hacer una obra de bien, ¿no? No, escuchá, Disney, lo que dije, que hay que renovar de vez en cuando el placar. Claro, hay que renovar el placar. Hay que sacar la ropa vieja y hay que poner la ropa nueva. Cuando te dicen, tengo cosas que acomodar en mi placar, entonces vos ya tenés que entender que, ¿viste? Claro, tengo cosas que, listo, hay que renovar todo. Renovarse es vivir. Renovación. Claro, exactamente. Es vivir. Este... Dejar lo lindo, lo bello, lo hermoso en un placar, porque es así. Claro. Vamos sacando lo que es así. ¿Por qué a mí me cuesta tirar tanto algo este? No, no, tirar no, pero tirar no. Es un problema que no te entre y que es un problema que no te entre y aparte, no solamente eso es que... Ojo que les voy a comentar algo un poco, les voy a meter un poco de astrología. Vamos. Un día yo hice una pregunta, ¿cuál es la parte de una casa o el lugar de la casa en donde nos representa o nos refleja a nosotros? ¿Y saben cuál es? Es nuestro placar. Cuando nosotros abrimos nuestro placar, encontramos ahí... Listo, mi vida es un desastre. Listo, mi vida es un desastre. La mía es un desastre. Ahí es cuando, viste, en la ropa, en cómo ves el placar adentro. Sí, sí. Esas es... Vos abrís el placar y sos vos. Cerca de todo el carajo. Sí, es tu placar, sí. ¿Sabían eso? Cuando nosotros abrimos nuestro placar, nuestra personalidad, nuestra espiritualidad, todo, todo, nuestra energía, todo, se refleja y se mira en el placar. Yo, o sea, la parte de la ropa la tengo ordenada, pero es mucha cantidad. Entonces, dice, está media así, o sea, está media llena. Sí, hay alguna... Entonces debe ser que yo estoy llena. No. Ya tengo llenas las pelotas, ya está. Yo soy de esas que no me gusta tener en mi placar cosas que no me voy a poner, cosas que no voy a decir, nada. Yo saco todo, todo, todo de mi placar. Yo todo me voy a poner. Todo lo que dejo en mi placar es lo que yo voy a usar. Es que yo todo me pongo. Yo todo me voy a poner y me lo pongo. Porque yo todo uso, me tengo... Viernes, sábado y domingo me tengo que cambiar, después tengo todos los días de semana. Chica. Sí. Hay que tener el placar lleno. Es así. A mí lo que... No, yo tengo... El placar lleno y más de la mitad no me entra. Bueno, es un problema. No, yo el tema es el siguiente. Yo, por ejemplo, donde tengo más de pelota en el placar es en los zapatos. ¿Viste? Porque tengo tanto, pero tanto zapatos y este año estoy con estas chancletas que me compré, que son divinas, son tan cómodas, son hermosas. Entonces, bueno, yo ando con esto, pero tengo tanto, tanto zapato, gota, que esto... Es el mayor problema. Cuando abro, se me empiezan a caer todos los zapatos. Un día esto te voy a visitar, te ayudas a ordenar, hermano. ¿Cuántos calzas? Y 37, 38. Ahí nomás, olvidate. Vos tenés pies chiquititos. 36 como máximo. Ay, pie de princesa. Un dedo. Así que bueno, 35, 36. Tenés pie de princesa. Sí. ¿Verdad? No soy princesa, pero tengo... De princesa lo único que tengo son los pies nada más. Esto es como la ropa interior de la mujer. La bota es como un camionero. No les parece, no les pasa a ustedes lo mismo. A mí me suele pasar más de una vez el tema de la ropa interior, ¿no? Que la parte de arriba te va bien, la parte de abajo no. O la parte de abajo te queda bien, la parte de arriba no. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, sí. ¿A vos qué te pasa? La parte de abajo o la parte de arriba. No uso. ¿No usás? No. Ah, muy bien, así me gusta. A vos no sabés la plata que te estás ahorrando si no usás. Claro, sí. Lo que sale, lo que sale es una bombacha. Hasta ahora. Porque compro así, mirá, enterizos, ¿cómo se llaman? Los bodys. Ah, bueno, chau. Ah, listo. O sea, todos están yo ya. Cada vez que me pongo la parte de arriba de un conjunto me pongo a llorar. ¿Por qué no te entran? No, porque la otra parte, perdí la parte de abajo. ¿Perdiste masa muscular? No, no, perdió la parte de abajo. Estamos en horario de más... Se la miró en el pelo. Pero la mierda, cole. Se la olvida en el pelo. Claro, porque de un evento llevé a cosas, viste. Cuando se pone la parte de arriba, se acuerda que la parte de abajo se la olvidó ahí colgadita. Igual. Esa es la suerte que tienen las mujeres que tienen novios. Que van al pelo. Claro, lo que pasa es que termina un evento y nos queda tan lejos el viaje, entonces, bueno, nos quedamos a dormir en un lugar, un hotel, donde quedemos dos, tres cuadras. Bueno, el día siguiente. Bueno, el día siguiente. Bueno, al día siguiente, bueno, ya es otra cosa, es más tranquilo. Claro. Se queda a dormir ahí, entonces se olvida. Claro. Parece que van a ir más bachas a mí. No, una sola vez, después no me pasó más, porque imagínense lo que está ahora, un conjunto. Claro, entonces, bueno, ahí está. Claro, sí, hay que cuidarlo. Está bien, hay que cuidarlo. Sí, sí. Este no, no me ha pasado nunca de perder la parte de abajo, ni perder la parte de arriba, yo siempre ando vestida, toda completa, no tengo historia. La que vende lindos conjuntos es Moni, que se hace propaganda. Moni, te vamos a hacer la propaganda. Moni vende muy lindos conjuntos, sí, porque no los puede ver, porque... Para ser oficiante de la radio. Exactamente. Mónica nos va a auspiciar de ahora en más, porque tenemos que poder conjuntos. Cágue, che, cágue, la pasa. Claro. Bueno, ahora necesitamos conjuntos en color rosa, porque el viernes 8 es el Día de la Mujer. ¿Qué? ¿Los van a revisar abajo si tenemos rosa o qué? Por ahí. ¿Qué? ¿Los van a que puede un evento? Yo no tengo que irme a revise, amiga, escúchame, ya está. No usemos, yo me voy a hacer un moño que se me vea. Susana dijo, yo me voy a llevar un moño y un globo en rosa. Muy bien. Susana, un moño y un globo. Un moño y un globo. En rosa. ¿Qué globito? No. No sé qué quiere llevar Susana. Bueno, Susana, llévate el moño. Y los globos rosas. Y el globo rosa. Esto es para el viernes, así que bueno. Exactamente. Bueno, entonces, ¿de qué otro signo tenés que hablar, amiga? ¿Querías hablar de algún otro signo? No, de hoy, de este signo de acuario, si hay alguien que quiera hablar. Bueno, lo único que le puedo decir es que este mes tenemos a Scorpio, Acuario y Géminis, que es el mes de ellos. Por el eclipse del viernes, que a veces nos vemos una luna llena. Y después, bueno. Te puedo preguntar, cáncer con cáncer, ¿qué onda? ¿Pueden o no pueden estar el novio? Sería un volcán. Porque estos que me hablaron son cáncer los dos. Bueno, después... Un cáncer. Un cáncer con cáncer. Bueno, sería una erupción total, pero bueno. Todo se pone a la vida. Él se derramina fuego y ella le dice, yo soy... ¿Cómo que diga? Donde hay amor y paciencia. ¿Qué es fuego y hielo? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hay amor, hay mucha paciencia. Y bueno, en este caso sería con cáncer y cáncer sería eso. Como que mucha paciencia ahí. ¿Van a chocar mucho? Y chocar mucho no, pero mucho, ¿cómo se dice? Bueno, si chocan está todo bien. Diferencias en gusto, en las salidas, en las decisiones. Él no es celoso, dice. Es muy fuerte. Pero ella es muy celosa. Ahí, como dijo, él va a chocar porque ella es muy celosa y él no es celoso. Porque ella dice que le dijo, ¿a qué hora saliste de trabajar, tal hora? Y él me dice, parece que es tóxica también. Es una pregunta, ¿a qué hora saliste de trabajar? Y hoy es como que lo primero que te dicen es tóxica. Pero eso no es malo, que te pregunten qué hora saliste de trabajar. Es porque se está ocupando también. A mí, por ejemplo, Max me dice, avísame cuándo llegás. Y pasan dos horas, y pasan tres horas, y pasan cuatro horas. Y me llama a mí, y me llama a mí para ver si ya llegó ella. Ah, y pasan las horas. Porque a mí, porque a mí me contás, a mí me decís, ya llegué, amiga. No sabe. Bueno, así que bueno. ¿Qué son cosas? Bueno, a ver si se ve bien a mí, me dice la música. Está mal, que yo no sé, no sé bien. ¿Puedo hablar un poquito del evento del viernes? Una pena, no sé, usted ni se escucha. Bueno, chicas, justo hoy lo voy a ver. Norma Garay, hermosa Inis, te abrazo fuerte. Norma Garay, Normis de Morón, cariño grande, a la mejor. Inis, muy bien. Gracias. Norma Garay, un cariño especial a la más preciosa. Supongo que debe ser Inis de nuevo. Gracias, mía. Norma Garay, está caliente con Inis. Conseguí para acá. Mandarle saludos al grupo, a Normis. Eso, mandarle besitos a todas las chicas. Todo mi corazón para vos, bella. Bueno, tenemos que mandar. Yo le tengo que mandar un saludo muy especial a Maxi. Sí. Bueno, primero, para amiga que no era tu Maxi. ¿Cuál eras, Maxi? No puede ser, somos capricornianas. Ojo con lo que vas a decir. Ojo con lo que vas a decir. Somos capricornianas y bueno, yo le quiero mandar un saludo a Maxi, a Maxi, tu Maxi, a ojitos lindos. ¿Por qué? Porque ayer cumpleaños. Claro, sí. Entonces, happy birthday to you. Que lo cumpla. Que lo cumpla. Feliz. Un gran amigo, Maxi, divino. Feliz cumple, Maxi. Un tipo, pero no sé. Sensacional. Tenés cumple, amor. Feliz cumple. Bueno. Acá tenés tu familia, tenés tu cuñada, tu hermana, tu novia. Acá nos tenés a todos. Acá estamos las tres. Claro. Bueno, después también a Maxi Cordones, que es un chico que hace música. Es un chico divino, así. Es chiquito. Bueno, que vive en Lincoln y ahora está en Junín. Algo así. Me parece que sí. Yo lo único que digo que me parece que hay que empezar a poner alarma en las cunas. Porque hay algunas robacunas que las cunas deberían de venir ahora con alarmas, ¿viste? Porque protección al menor. Yo una sola vez robé cuna y no quiero robar nunca más. Aprendí. Bueno, no sé de qué están hablando. A mí no. Bueno, a mí hace poquito me mandaron un mensaje. No sé quién me agendó. Me mandó mensajito, qué sé yo. Después me dijo que tenía 33 años, que le gustaría salir conmigo. Y le dije, ¿dónde me conociste? ¿En algún evento? Y me dijo, por ahí. Entonces yo le dije, no, querido, podría ser mi hijo. A mí si tiene 33 años, no podría ser mi hijo. No, pero yo te digo en un decir que 33 años no... ¿32? Sí, pero te decía. Porque en esa época yo estaba de joda. Claro. Entonces andaba de joda. En esa época ni pensaba en ser madre. Claro. Porque 33 no, chicos. Bueno. Bueno. El mío nacía, yo tenía 16 y estaba naciendo. Bueno, no se olviden que... El viernes tenemos el evento, celebramos el Día de la Mujer, viernes 8 en la Fragata de Ramos, que está sobre Avenida de Mayo, al 302 y Rosales. Avenida de Mayo y Rosales. Sí. Justo en la esquina de la Fragata. Sí, sí. ¿El horario? El horario es de 7 de la tarde. 18. 18. 18 horas, sí. 18. Sí, 18 horas hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 a.m. O sea, van a merendar y van a cenar. Sí, el que quiere llegar... Bueno, ese es el horario. El horario es amplio. Hay gente que va a ir para cenar, hay que poner a merendar. Claro. Pero yo somos más de 40, chicos. Ay, mira. Festejando el Día de la Mujer. Imagínense, ya estamos, somos 44. Somos 44, 45, 45, 45. Así que, bueno, la temática no es tan obligatoria, pero la temática es ir de rosa, las mujeres, y los hombres que nos van a acompañar ese día, de celeste o de azul, por favor. Pero no se usa más eso de rosa y celeste, amiga. Sí, pero ese día estaría lindo compartirlo de esa manera. No sé, yo rosa. Bueno, me voy a poner la misma remera que cuando fui a ver Barbie. Un collar, pintarse las uñas, los labios. Cuando fui a ver Barbie me puse una remera rosa, entonces me voy a poner la misma. O nos vamos a la peluquería de Inia, a la peluquería de Inia, que nos pinta, nos tira la tintura en rosa, el pelo. Ah, la peluquera de Inia, que si no le hacemos cuisada. Charito o en rojo. No, de pedir rosa te terminas en rojo, imagínate. Claro, no, no, no. Bueno, el menú es a la carta, ¿no, Marisa? Sí, sí, lo que se consume es lo que se paga. Vamos a tener promos lindos, ¿no? Exactamente, nos van a hacer promos para merienda y, bueno, después promos para la cena también, porque hay mucha gente que va a venir a la hora de cenar. Hay otros que dicen, bueno, yo me quedo a la tarde, me quedo hasta las 11, así que me quedo meriendo, ceno y, bueno. Muy buena atención porque yo ya estuve ahí hace poco en un evento. Sí, mi amiga Flora también hizo su cumple ahí. La verdad que exquisiteces, pero la verdad que bárbaro, muy bien la fragata. Bueno, después tenemos, yo, bueno, yo le quiero mandar un beso a Flor porque el sábado es el cumple de Flor, cumple 30 añitos. Mi amiga Florencia Coronel, que te quiero, amiga. Me voy a disfrazar y me voy a disfrazar para ir. El disfrazar es, es una sorpresa. Contá. Me voy a disfrazar de mujer invisible. Me iba a ir. Porque ese día tenés seguro, Flor, que más seguro que no vaya a tu cumpleaños. Pero vos se te cuenta que está Marisa ahí. No, es que invisible es el... Porque últimamente mi amiga anda desapareciendo de algún evento, así un flash desapareciendo. ¿A dónde andará yendo? Mentira, mentira. Ahora, ¿a dónde va? Bueno, la última vez supimos dónde fue. Fue a un baile colombiano. Al patio colombiano. Al patio colombiano. Una cena, bueno, estuvo lindo, dice, muy hermoso. No, adivina. Sí, sí, no. El patio colombiano, chicas. Claro, baile, escena y etcétera, etcétera, etcétera. Mi papá siempre dice, cuando una mujer te dice, etcétera, 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 vos pensá lo que vos quieras ahí en esos etcétera, pensá lo que quieras. Pero no, no hubo escena. No hubo escena, no. No hubo escena, no. No hubo baile. Mi amor, tenemos que hablar. ¿No? ¿Eh? Cuando una mujer te dice, mi amor, tenemos que hablar, es porque ya averiguamos todo. No, yo cuando una mujer dice, te voy a decir algo, pero, te voy a preguntar algo, pero decime la verdad. Olvidate. Ya sabe todo. Ya sabemos todo. Todo ya sabemos. Ya tenemos la foto, tenemos la fotografía. Ya tenemos totalmente identificado todo. Ya tenemos la orden judicial, la perimetral, todo. Claro. No andamos con dice qué. No, 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 no. Cuando una mujer dice, te voy a hacer una pregunta, ya es porque tenemos todos los datos. Claro. Confirmados. Exactamente. Y mejor que diga la verdad, porque si no coincide con el escrito, pobre de ti. Bueno, eso. Después, chicas, ¿qué otra cosita tenemos? Ah, no, bueno, después tenemos, el evento del 24 de marzo es en el catamarán. Es un super evento. Salimos a las 11, sale 10 mil pesos nada más, chicos, la verdad que baratísimo. Se quieren morir los del catamarán. Nunca pensaron que le íbamos a hacer el evento y le íbamos a llenar el catamarán. Bueno, este, el catamarán ya prácticamente está casi lleno, así que quedan los últimos, así que por favor, el que no se lo quiere perder al viaje, mande la transferencia rapidito. Vamos en contacto con nosotras. Exactamente. Yo siempre voy en el catamarán, gente, y le digo que es muy lindo, voy de olivo, voy de noche, ¿no? Bueno, vos salís de olivo. Este sale de Tigre a las 11 de la mañana, tenemos almuerzo, show, el almuerzo va con una bebida y con un postre. Sí, sí, sí. Tenemos show, baile, después nos dejan en una isla. Después ahí nos desnudamos todos. Yo me fui al de la luna, ¿viste? Hacemos las playas en el almuerzo para ir a mirar la luna. ¿Sabes qué? Yo me olvidé mirar la luna. Después le pregunto cuando íbamos volviendo. Mirar la luna. Ya miramos la luna. Por ahí nos encontramos con algún tarzán o alguna novia de tarzán. Nos dejan en la isla. En la isla de Gilligan. Más viejo que la humedad. No se puede hablar en serio, ¿eh? Y bueno, ahí en la isla la recorremos, qué sé yo. Hacemos lo que queremos en la isla. Y bueno, tomamos mate, hacemos lo que queremos. Después nos viene a Buján de Catamarán a las 18 horas. Sí. Nos dan la merienda. Nos dan merienda, exactamente. Un cafecito y dos medias lunas, listo. Hasta volver al punto de salida. Al punto de salida. El que va con auto, tenemos el estacionamiento gratis. Sí, sí. Así que bueno. Frente al parador, que ahí, bueno, estamos los autos para que puedan... Bueno, ese evento sale a 10.000 pesos del Catamarán 24 de marzo. 30 de marzo. Joda, 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 joda. Juana, baile, baile, postre, la fiesta de rojo, pero rojo, ¿eh? La fiesta de rojo y hay que... Un chac el toro va a ser entonces... Ojo, ¿eh? Ahí vale todo. Ojo, ¿qué ojo? Calzoncillo, boxeo, tanguilla, vestido, bonito. Si alguien se viene con otro color y me dice, tengo el calzoncillo, bajate el pantalón. Claro. Porque ahí tiene que tener algo rojo. Algo rojo. Algo rojo tiene que tener. Entonces, bueno, eso lo vamos a estar chequeando. ¿Me ayudan, chicas? ¿Cómo chequear? Sí. Chequeamos, ¿no? Chequeamos nosotros. Bueno. Así que bueno, la fiesta de rojo, lo mismo en Guanabay, que va a estar buenísimo el 30 de marzo. No se olviden, por favor. Ya se empezó a anotar la gente, 30 de marzo. Sí, sí. Ese evento sale 9 mil pesos, es con cena, con... Te pueden dar una gaseosa, una cerveza, o te pueden dar un trago con la comida que vos... Con la comida... La comida es una tabla caliente con papa, miranesa, pollo, pollo frito. ¿En Guanabay? Sí, en Guanabay, sí, en Guanabay. Sí, en Guanabay. Tablita caliente. Eso me suena a la... Sí, sí, sí. Suena a la tabla caliente. Bueno, bárbaro y este... Bueno, después la bebida y el postre. Joda, más saludos. Después, joda. Joda. Sí. Bueno, después baile hasta cualquier hora. Sí, sí. Ustedes saben que en Guanabay tienen la barra afuera, la barra con la cerveza tirada. Tienen barra en el balcón, tienen mesas en los jardines. Claro, después tienen un buffet súper completito. Sí, sí. Realmente, Guanabay está bárbara. Sí, sí. Muy, muy bueno. Así que un beso a Raúl. Raúl. Besitos. Siempre. Y después también tenemos, para abril, estamos viendo qué fecha, tenemos una parrillita libre en Malek. Malek. Esa... No se la pueden perder. No, esa no te la podés perder. Vayan preparándose. Un súper... En Malek tenemos capacidad para 200 personas, así que ahí hay que explotar. Hay que llenarlo. Sí, sí. Hay que llenar. Hay que llenar, llenar, llenar. Bueno. Es un gran desafío para nosotras. Sí. Pero lo vamos a poder hacer. Somos las primicias en Malek. Bueno. Las primeras en Malek. Así que bueno. Lo vamos a poder hacer, lo vamos a lograr. Sí, sí, sí. Y no sé si nos llenamos este catamarán y con 30 más puede salir otro catamarán. Pero bueno, eso lo vamos a ir estudiando. Vamos a ver. Claro. Saluditos, ¿puedo? Sí, saluditos, por favor. Bueno, mando saludos para mi mamá, que es mi estrellita fugaz, mis hijos, a Max y bueno, al grupo mágico, Implacable, Oeste, Siempre Listos. A todos, todos los grupos. No me quiero olvidar de ninguno, ¿eh? A todos. Así que bueno. ¿Cómo se está? No diremos cómo se llama el grupo de las chicas. No diré nada, pero... No diré nada, pero ahora señales también. Y a Lulú y a Ceci, que están en México de vacaciones. Ay, Lulú y Ceci. Lula. Ceci. Diviértanse, chicas, el año que viene. Mucha tequila. Si mañana me toca a mí. Bueno, nada. Saluditos tuyos. Saludo a mi madre, a mis hijos, a Paraguay, Carlos, porque él siempre dice que yo no lo nombro, saludo a Panamá, Entre Ríos, Formosa, Paraguay, dije no, a Sofi y Victoria, son dos nenas nuevitas que me dijeron, ¿me saluda? Sofi y Victoria, y a su mamá y a su papá, un saludo grande, son mis vecinos, los quiero un montón. Y nada, gracias por estar acá, los quiero. Yo quiero también mandar un beso a los chicos J, B y L. Ay, me olvidé. J, B y L, creo, si es que es así, no los que venden el coso, es el líquido refrigerante para el auto, que dijeron que van a estar, bueno, pueden ser ausficientes nuestros, así que hoy, chicos, un beso grande. Un beso grande para Darío, un beso grande para Damián, un beso grande para Maxi, Maxi de Junín, un beso grande para S, para Susi, bueno, para todos, 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 todos. ¿Sule también? Para mis hijas, que son el motor de mi vida, Brenda y Débora, y para mi madre, mis hermanos. Saludos a Pato Cruz, a Vivi, a todas las chicas de Mirá Quién Tejuna, o a vos Quién Tejuna. Muy bien. Bueno, chicos, nos despedimos con un... hasta el martes a las 9 de la noche, cuando digamos que acá comienza Mujeres. Chau. Besitos.